¡Crea tu Mesa Ecos en tres pasos! Materiales Mantel marrón Camino de Topullo Natura Bols decorativos Display por activo Ecos Manuales PA de manos Paso 1 Viste tu mesa con el mantel marrón y camino de Topullo Natura Paso 2 Coloca los display y decoración asociada a la marca Basicas de madera, plantas y frutos Paso 3 Exhibe los productos agrupados por activo Recuerda poner tu toque personal en las decoraciones Siempre cuidando nuestro lenguaje de marca